A ver, ¿qué le puede pasar a una persona joven que hace su deporte? Le pasó a mi buen amigo Daniel Peredo que nos escucha desde el cielo. Ojalá que Javier Carmona se mejore, está en buenas manos. Pero queremos hablar del tema de los infartos, de los ataques cardíacos en gente joven y aparentemente sana, flaca, que tiene buenos hábitos alimenticios, vamos a decir. Eso es lo que le confunde a la gente y cree que eso ya te hace un hombre sano. Estamos con el doctor Marco Almerín, que es cardiólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 49 años. Yo lo veo a usted flaco, lo veo joven y lo veo sin sobrepeso. Y yo presumo que usted tiene una vida muy activa, no sé si corre, pero usted tiene que comer bien. ¿Qué podría hacer que alguien como usted pueda tener un ataque cardíaco? Los factores de riesgo son los que predicen la posibilidad de tener un infarto cardíaco. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En el caso del que usted ha mencionado, la condición del fumador pesado. Fumar más de 10 cigarros por día, lo dice la OMS, lo convierte usted en una persona con predisposición de tener cuatro veces más la posibilidad de tener un infarto que el resto de la población común. El fumar. El fumar. Y la gente dirá, pero yo como pollito con ensalada, yo corro todos los días o corro interdiario, me cuido, pero ¿el humo puede más que cuatro empanadas y que un sobrepeso? Pero además, en este caso, y en muchos en el Perú, tenemos el tema del sobrepeso. Fíjese, una persona que mide metro setenta, solo puede tener como máximo setenta kilos. Si mide metro ochenta, ochenta kilos. Por encima se llama sobrepeso. Y en este caso también ha ocurrido. Las personas parecen que fueran delgadas. Sin embargo, la exigencia que establece la OMS para no considerarlo como factor de riesgo es extrema. Fíjese usted cuánto mide. Usted debe medir metro ochenta y tres, más o menos. Yo mide un metro ochenta y seis. ¿Y cuánto pesa? Y peso noventa, ochenta y nueve, noventa kilos. Y sin embargo, no parece usted gordito. Sin embargo, usted tiene sobrepeso. Y ese es un factor de riesgo que multiplica también por cuatro la posibilidad de que usted tenga un infarto. El estrés y el cigarro combinado, peor aún, hay mucha gente que le da estrés o está mejor preocupado, su puchito. Así es. Entonces, eso es peor aún. Peor aún, mejor le número los factores de riesgo porque cada uno de ellos multiplica por cuatro. El estrés en el Perú, los tres principales del Perú. El estrés, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, es decir, el colesterol alto, el triglicerio alto, ¿no? La hiperuricemia o gota, como lo llamamos, el antecedente familiar, ¿no? Esos son los factores, y el tabaquismo, esos son los factores de riesgo coronario. Cada persona que tenga uno de ellos multiplica por cuatro la posibilidad de tener un infarto versus el resto de la población. Pero si tienes dos, es cuatro por cuatro, dieciséis. Usted me decía, si tienes tres, como lo tiene, ¿no? Porque tiene la personalidad A1. El que tiene personalidad A1 es esa persona que es secretor de adrenalina en exceso. Entonces, es una persona que es muy reactiva a todos, a los problemas, también muy eufórico en los momentos de felicidad, ¿no? O se entristece demasiado en los momentos de pena. Entonces, esta persona... Un arrebatado. Un arrebatado, como usted lo llama, libera mucha adrenalina. Ese también es un factor de riesgo coronario porque la adrenalina es un vasoconstrictor. Entonces, cierra la arteria coronaria y, por tanto, cierra el aporte de oxígeno y de sangre hacia el corazón. Ya. Si una persona, como usted dice, está estresada y encima fuma, es cuatro por cuatro, dieciséis veces más la posibilidad de un infarto. Pero si fuma y si puchea y si toma su whisky, aunque sea tres whisky a la semana o una copita de vino al día, porque la gente dice, el whisky y el vino, por hablar de trago, como está hablando con Chacho Hidalgo, de pisco y ron, pero si tomas una copita de vino no pasa nada, un vasito de whisky no pasa nada, pero lo mezclas con el pucho y con el cigarro. Ahí sí se comporta como un factor de riesgo coronario. Hay que distinguir que en la cultura occidental un vaso de vino, ¿no?, acompañando a las comidas, se comporta como un antioxidante. Pero separando esa buena costumbre, cualquier tipo de licor, por cada gramo de licor, genera siete calorías, así se lo va a poner, siete calorías. ¿Y sabe usted cuántas calorías genera un gramo de grasa? Nueve. ¿Y sabe usted cuántas calorías genera un gramo de carbohidrato, de arroz, de azúcar, de pan? Cuatro. O sea, lo que es peor es el trago. Claro. ¿Por qué? Porque un gramo, un gramo de licor genera siete calorías, siete. Pero lo que es peor es que el tipo de caloría que él genera no es útil para la maquinaria, para el funcionamiento del cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se almacena. Se guarda. Vamos a ir a la pausa. Hay muchísimos taxistas que me están escuchando, gente de la policía, doctores, médicos. Nosotros somos orgullosamente en la radio de los ambulantes y los comerciantes. La gente dirá, estrés. Yo no tengo estrés, sobrepeso, yo no estoy gordo. Hay que tratar este tema con seriedad. Nueve y treinta y dos. Pausa. Regresamos con el doctor Marco Almerí, cardiólogo. A ver, estamos hablando de los casos en donde una persona aparentemente joven puede tener un ataque cardíaco siendo flaco y siendo deportista. Ya hemos visto que la cuestión de ser flaco es bien entrecomillada, ¿no? Porque más o menos pesar lo que mides es bien complicado, ¿no? Un metro setenta, setenta kilos. Un metro ochenta, ochenta kilos. Un metro sesenta y cuatro, sesenta y cuatro kilos. Es bien complicadito. Eso de ser flaco ya está en discusión. El no tener una vida sedentaria. Hay gente que dice, yo soy una persona muy activa. Yo camino, voy, vengo. Soy mototaxista, soy taxista. Todo el día me to cambio, yo sudo, yo ando. Tampoco es así, le digo, por el ejercicio que uno debe tener para que realmente el corazón ande bien. Y después le pregunto a usted, doctor, ¿haces deporte y deja de hacerlo? Porque te malograste la rodilla, porque te malograste el tobillo y deja de hacer seis meses. ¿Y tú crees que estás pito? No, ya no. Ya pierde la condición de deportista activo, pasa a la condición de sedentario y eso también multiplica por cuatro la posibilidad de un infarto. Si es que tiene más de cuarenta y cinco años, que es el corte para nosotros. Cuarenta y cinco años para arriba son personas, por estadística, ¿no? A nivel mundial que ya comienzan a tener problemas de cierre de las arterias coronarias. Y ojo, no es que las arterias coronarias se cierran a los cuarenta y cinco años, en realidad comienzan a cerrarse desde niños. O sea, desde que nacemos, nacemos con las arterias coronarias completamente limpias. Pero el depósito de las grasas va ocurriendo conforme pasan los años. Y cuando llegamos a los cuarenta y cinco, el cierre es significativo. ¿Por qué me ha dicho cuarenta y cinco y no me ha dicho cincuenta? ¿Por qué? Por eso es una cuestión estadística. Lo que se ha hecho es un corte a nivel mundial y nos hemos dicho, los infartos a partir de los cuantos años comienzan a presentarse en gran demanda. Cuarenta y cinco años, ya está, ese es el corte. Es estadístico. O sea, no es que, o sea, sigues siendo un hombre joven porque no eres un viejo. Así es. Pero a partir de los cuarenta y cinco tienes que comenzar a cuidarte como si lo fueras. Cardiológicamente para nosotros son personas a las que ya comenzamos a mirar como pacientes. ¿Por qué? Porque tiene cuarenta y cinco años de vida esa coronaria que se ha ido cerrando. Cuando la luz llega a cerrarse más del treinta por ciento, ya comienza a ser significativo. Ahora vemos que hay mucha gente haciendo deporte porque tiene sobrepeso y vemos que hay chicos y chicas que están muy bien vestidos por diferentes marcas y que salen a la calle y hacen ejercicio porque quieren controlar el sobrepeso. Cuando lo cierto es que lo mejor para controlar el sobrepeso no necesariamente es el deporte porque quemas calorías seguro, pero mucho más certero es tener una buena dieta en donde tengas una ingesta excesiva. El tema de la dieta tiene que ver con una costumbre y la costumbre tiene que ver con nuestra infancia. Acá hay mucho chico gordo y claro, últimamente le estaban echando la culpa a todo pues al azúcar o a las grasas trans. Cuando es una combinación de todo y no necesaria la comida empaquetada es la que te da ese sobrepeso porque el 95 por ciento de los chicos en el Perú no tienen acceso continuo a la comida empaquetada, pero sí a la comida peruana. Hace un tiempo un conocido escritor que se llamaba Iván Taíz dijo, cometió un sacrilegio de decir que la comida peruana le parecía que era demasiado carbohidrato y a él le caía pesado. Casi lo fusilan, o sea ya lo volvieron en mal escritor, mala persona, cosa que es una tontería. Porque sí es cierto que la comida peruana tiene mucho carbohidrato y que la comida peruana en demasía, la comida, la entrada, el segundo, el plato y el postre, sí te genera sobrepeso. Así es. Cuando amanecimos este 2018, la OMS le dio un jalón de orejas al Perú porque encontramos que de cada cuatro niños, uno tenía sobrepeso o obesidad. De cada cuatro niños. Y era porque la comida en los niños es muy rica en carbohidratos, que es lo que tú dices. Y la comida en el adulto es muy rica en sal, que es el que despierta el factor de riesgo más importante que es la hipertensión arterial. Tenemos un problema. En los niños hay que quitarle el carbohidrato y en el adulto hay que quitarle el salero. Porque el salero despierta la hipertensión arterial que es el que conlleva finalmente a un problema cardíaco. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros, reitero, por una campaña no es ni enorquestada y seguramente financiada, la gente cree que los chiquitos están gordos porque comen golosinas. Cuando en gran parte del Perú los chicos no tienen acceso a estar gastándose un solo al día o dos soles al día. ¿Qué cosa te gastas con un sol? Te comes dos galletas o un chocolate. El común de los niños en Perú no tiene para gastarse 30 soles mensuales en golosinas. No lo hacen. Pero el común de los niños en Perú sí está acostumbrado al desayuno con pan, con jamón, con mantequilla, con su leche. Está acostumbrado a la sopa que tiene papa y que tiene fideos. Dios está acostumbrado al ají de gallina, a la salchipapa, a la gran comida peruana que puede ser un rocoto relleno, al cauche de camarones, a la sopa tal cual. Eso es lo que hace subir de peso a la gente, no la golosina. El exceso de calorías, porque además hay que agregarle el postre y el pan de la tarde y una serie de más de alimentos que están cargados de carbohidratos que aportan muchas calorías versus lo que quema. Porque hoy no tenemos estadios cerca de la casa, no hay losas donde hacer su deporte diario, no del de fin de semana. De manera que consumen 2.500 kilocalorías por día y solo queman 2.000. Esas 500 todos los días tienen que guardarse en algún lugar. Y se guarda en forma de grasa, en el abdomen. Cuando usted y yo éramos chicos, yo tengo 51, usted tiene 49, cuando lo que voy a decir para los chicos que nos escuchan es una tontería y somos un par de ancianos. No habían tantos restaurantes en la calle. Es más, el común de los peruanos no teníamos plata para comer en la calle. El común de los peruanos íbamos al cine con un premio. Era un premio el cine. Y no había algo que acá hay en todas las esquinas. Ni habían chifas, que estaban en la avenida Canadá. Ni habían cevicherías, que estaban en el Callao y en Chorrillos. Ni habían pollerías. El pollo a la brasa era un lujo. Y también era un premio. O sea, almerí se sacaba buena nota en el colegio. A ver si te llevaban. No había Kentucky, no había Pinsajal, no había ni una sola cadena. No había, doctor. ¿Yo estoy mintiendo? No, no miento, así era. Entonces, por lo tanto, las costumbres de la familia almerí estaban limitadas a lo que comía la mamá de almerí, el papá de almerí, la abuela, la tía, la prima. No era comer en la calle. Y el pollo a la brasa, por dar un ejemplo que es el emblema ahora de la comida peruana, casi no se comía. Porque no había. Ahora el hábito alimenticio del peruano ha cambiado. Ni usted ni yo hemos tenido papá con tarjeta de crédito. No tengo ni qué preguntarle. Así es. Y ahora todos los papás tienen una tarjeta de crédito y salen a comer a la calle en todo el Perú. Ya no es un tema de ricos. Es de clase media. Y hasta la gente en mi mesa es económico. ¿De? Tiene su tarjetita. Y su gaseosa en la mitad de la mesa. Doctor, cuando nosotros éramos chicos... Limonada. La gaseosa era premio. Era de fin de semana. Ha cambiado el hábito alimenticio. Pero jugábamos más. Poníamos dos piedras en la pista y todos los días hacíamos deporte. Y hoy no ocurre. La tablet, el celular ha capturado al joven. La tablet, el celular ha capturado a los niños. Entonces les resta horas de actividad física. No queman las calorías que debieran. La consecuencia es que hoy tenemos en el Perú la misma cantidad de niños obesos como los hay en Estados Unidos, que antes era un país del que nosotros nos alarmábamos. Pero hoy los tenemos acá. Y esos niños están depositando colesterol y triglicéridos en las paredes de sus arterias coronarias. Y por eso les digo que el corte es 45 años. Pero la tendencia es a bajarla. Seguramente en unos años más el corte va a ser 30 años porque le aseguro, yo soy jefe del servicio de cardiología del Barton, recibimos infartos todos los fines de semana de jóvenes de 30 años. Cada vez más. Además, el doctor, le voy a decir algo que, insisto, los chicos van a pensar que el doctor Almería y yo somos de Marte, acá hay un par de flacos que me miran, que no son tan flacos. Cuando yo era chico no existía la hamburguesa y la comida peruana. No existía la hamburguesa. Había una sola tienda de hamburguesas que se llamaba el Moon Beef y otra que se llamaba el Pops, que quedaba abajo del puente de Angamos. Pues ni sabía uno en todo Lima. No existía ni una sola empresa de hamburguesas. Ni peruana, no había Bembo, no había McDonald's, no había Burger King, no había Chifa, no había pizza, no había pollo, no había nada. Menos que vendía pancha en la puerta de todos los colegios ahora. Doctor, ¿qué pasaría hoy? Imaginémonos Chiclayo, Arequipa, Lima, Chimbote, si se borraran todos los restaurantes de la calle. Si regresáramos a los 80, donde no había restaurantes en la calle. Sopa de verduras. No había, no había, y los chiquillos no tenían de ninguna manera ni internet ni nada. Si jugabas, jugabas en la calle, en el parque. Seas rico, seas pobre. Así es. Póngase a pensar eso y lo seguimos conversando con el doctor Almerí. Se han hecho a pensar, ¿no? Yo estoy mintiendo, no estoy mintiendo, pero la verdad, si era la gente en la década de los 80 y los 70, peor aún. No, y 48, pausa, regresamos, ya viene el UCAR. Yo los he dejado pensando en la pausa, ¿no? ¿Qué pasa ahí en Lima? No sé si usted alguna vez ha visto History Channel, un especial que dice La Tierra sin Humanos. No sé si ha visto cuando los humanos mueren, que pasaría en Chicago sin vivir humanos, ¿no? Un absurdo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿qué pasaría en el Perú sin restaurantes? Y sin cadenas de fast food, y sin tarjeta de crédito para que lo pasen deuda en la hamburguesa, y sin el hábito hoy perverso de los juegos electrónicos versus la chapada, el funguito, el volei del parque. Ese es un tema que se lo dejo a la gente a pensar en qué gasta. Pero también otros temas que escapan a la voluntad de cada uno, que es el factor hereditario o la hipertensión. Así es. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de factores hereditarios, hipertensión y diabetes? Estamos hablando de hipertensos en el Perú. El 30% de los peruanos son hipertensos. El 30% de los peruanos son hipertensos. De esos, solo el 15% saben que tienen hipertensión, y de esos, solo la mitad reciben tratamiento. Entonces, estamos hablando de que hay una gran cantidad de hipertensos que no están siendo tratados adecuadamente. La hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente del Perú y es la principal causa o el principal factor de riesgo coronario. La otra es la diabetes. La diabetes es también otra enfermedad muy prevalente y es un factor de riesgo coronario importante. Y el antecedente familiar, si mamá o papá fueron hipertensos o tuvieron un infarto antes de los 65 años, es un tema que puede repetirse en la herencia. Cada uno de ellos multiplica por cuatro la posibilidad de tener un infarto, pero no todos los hijos de papá o mamá hipertenso van a hacer hipertensión. ¿De qué depende? De que el hijo lo tenga. Porque el gen lo tiene, pero ¿de qué depende de que ese gen despierte? De que no tenga sobrepeso, de que haga actividad física, de que no fume, de que no consuma excesivamente la sal y que no tenga estrés. Fíjese, usted puede tener un papá o una mamá hipertenso, pero usted no necesariamente va a ser hipertenso si usted se cuida. Pero si usted no se cuida, porque tiene sobrepeso, perdón, fuma, tiene mucho estrés, no hace actividad física, despierta el género de hipertensión y la hipertensión en 10 años provoca lo que se llama la cardiopatía hipertensiva y muy probablemente insuficiencia cardíaca. A ver, acá un amigo mío me llama y me dice, Philip, yo pesaba, me guardo el nombre, pero mi compadre me escucha todos los días, pesaba 110 kilos, ahora peso 88. Corro 5 kilómetros todas las mañanas, a las 5 de la mañana a veces sinto un poco de dolor en el lado izquierdo mientras corro, pero es eventual. A veces fumo. Habría que preguntar qué estatura tiene, pero yo calculo que mi compadre, por la foto que le conozco, debe medir un metro 75 máximo y peso 88 kilos. A él mi consejo sería una prueba de esfuerzo, porque al hacerle la prueba de esfuerzo, nosotros podríamos saber rápidamente, en 15 minutos, si al correr está corriendo el riesgo de tener un infarto durante el ejercicio extenso. Porque una prueba de esfuerzo nos dice cómo están esas coronarias. Con una prueba de esfuerzo rápidamente le decimos, sí, usted puede continuar con el ritmo, lo está haciendo bien, o usted tiene, antes de continuar, tenemos que hacerle un cateterismo cardíaco para ver cómo están sus arterias coronarias. ¿Qué cosa es el cateterismo cardíaco? A Javier entiendo que le han hecho 3 bypass, que le has puesto stents. Cuando uno escucha 3 bypass, suena pues el bypass de la avenida tal, el stent. ¿Qué cosa es? ¿Es algo, una operación parecida a la gasfitería? Bueno, parecida. Porque se le hace, se pinta todas las arterias coronarias y se ha encontrado que 3 se están cerrando significativamente, o sea, ya no dejan pasar sangre con oxígeno. Y el sector que irriga esa arteria, ese sector de corazón, es el que tiene, puede morir. De manera que, lo que se hace es, se introduce a la arteria que se está tapando y se suelta algo así como un rulero, ¿te acuerdas de ese rulero? Correcto. Ya, que viene comprimido, entra comprimido y luego se suelta. Es un resortito con una telita que hace como una tubería flexible. Y lo abre la arteria. Y ahora sí, ya pasa todo el volumen de sangre que debiera. Entonces, si lo hacemos en 3 arterias, es porque 3 arterias se han estado tapando y eso... ¿y esa condición te vuelve una persona normal o tienes que vivir también bajo cuidado? Bueno, la verdad es que hay que vivir bajo cuidado. ¿Por qué? Porque si ya se enfermaron 3 y todas las otras arterias son hermanas, también ya sabemos que existe la posibilidad, la gran posibilidad que todas las otras también terminen en la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia de hacer una cirugía a corazón abierto al antiguo, abriéndote el esternón y cosiendo? Cuando no tenemos el acceso para colocar ese estén porque este no es a pecho abierto o cuando son más de 3 arterias las afectadas. En ese caso ya preferimos abrir para hacer el bypass. Porcentualmente, ¿qué tantas veces se abre el pecho? Evidentemente es una cuestión muy traumática que te corten el esternón y que te abran la gente. ¿Qué tanto es el riesgo quirúrgico? ¿Cuánta gente sobrevive? ¿Qué tan complicado es eso? Bueno, con la técnica que ahora tenemos la gran mayoría sobrevive pero más o menos por cada 4 pacientes que colocamos estén uno va a cirugía. O sea, se hace más estén que cirugías. Ya, en el caso de los esténs si te han puesto 3 esténs, 4 esténs y estás ya bajo cuidado de una unidad de cuidados intensivos con toda la tecnología ¿eso va a ser controlado ya? ¿O se te puede explicarlo? Ya está controlado. Eso ya está controlado. Ya de ahí en adelante es simplemente hay que completar el pozo operatorio ¿no? más o menos 7 o 8 días y salen de alta con medicación. A los 15 días una prueba de esfuerzo submáxima y a los 3 meses repetimos y luego de eso ya se queda con medicación permanente. ¿Cuánto cuesta un electrocardiograma? ¿Cuánto cuesta una prueba de esfuerzo? ¿Cuánto cuesta un ecocardio? En promedio un chequeo completo anual después de los 45 años se incluye el electrocardiograma la prueba de esfuerzo y la ecocardiografía. Y en algunos casos Holter. Un electrocardiograma promedio 30 soles. Una prueba de esfuerzo promedio 100, 120 soles. Una ecocardiografía 120 soles un Holter también por ahí. Más o menos promedio. O sea que con 700 soles ya estás volteado. Con 700 soles ya usted tiene conocimiento pleno de cómo está su corazón. Más el hemograma que entienden te saca la sangre para ver el colesterol. Para ver el perfil hipídico sí, colesterol triglicerio sobre todo el HDL que es el colesterol bueno y que nos protege también en 5 años. Los fumadores que dejaron de fumar y ahora están con su con su cuestioncita esta cuestión que suplo en el lomito y que ya están caminando. el que fue fumador el que tomaba antes y ahora es abstemio el que ahora hace más ejercicio pero ha tenido 20 años en donde no hacías ejercicio ¿qué tanta mala memoria si cabe el término tiene el corazón? No, tiene buena memoria. En el caso del cigarro el daño producido es irreversible. En el caso del cigarro tanto para las arterias de las piernas como para las arterias del corazón como para el mismo pulmón en el caso del cigarro es irreversible. En el caso de la actividad física sí allí sí por ejemplo si antes fue sedentario pero ahora poco a poco entra en rutina pierde la condición de sedentario y es un punto a favor. Correcto. Entonces una persona después de los 45 años por un tema yo ya tú ya llamé para pedir mis citas dicho sepas tiene que hacerse un chequeo anual. Y en la casa hay que empezar un centímetro abdominal un centímetro se hace el perímetro abdominal ¿no? Si es varón no tiene que medir más de 102 centímetros cuadrados si es varón y si es mujer no debe tener más de 88 centímetros cuadrados perdón centímetros el centímetro tiene que pasar por el ombligo a eso se llama perímetro abdominal más de 102 si es varón factor de riesgo coronario independientemente de la estatura a mí toda la vida cuando estaba ahora me decía no es que tú eres alto no es que tú eres alto el truco ese que tú eres alto independientemente de la estatura así es 102 para el balón 88 ahora mismo agarran su centímetro si tienen más de eso factor de riesgo coronario hay que ir al y por último hemos hecho un programa pensando seguramente por un tema de deformación cultural de que este tema es un tema de hombres que las mujeres no le da ataque caldeco lo que pasa es que la mujer tiene una hormona que se llama el estrógeno y ciertamente la protege hasta el día de la menopausia después de la menopausia cuando el ovario ya no produce estrógeno se acabó la protección y de allí en adelante la posibilidad de que tenga sus infartos son tal igual que el del varón y eso más o menos ocurre también a los 45 años por eso es que nosotros vemos por cada 9 infartos de hombre vemos un solo infarto en mujer la condición de hombre es también un factor de riesgo coronario o sea el solo ser hombre nos predispone 9 veces más verso una mujer de tener un infarto correcto doctor ha sido usted realmente muy amable y espero que hayamos sido útiles y que haya gente que vaya en su caso a la clínica Barton está en el callado creo que todo el mundo conoce donde está y siempre es bueno prevenir antes que lamentar doctor ha sido como si uno muy amable es muy ilustrativo gracias a usted a sus televidentes 9 de la mañana con 59 9 y 59 Ede Irme quien viene Quique Bravo Bravo luego de la pausa viene Nicolás Lúcar don Nicolás luego de la pausa va a estar con el coimólogo Heriberto Benítez quien el coimólogo Heriberto Benítez van a hablar de la coima al juez al coimólogo hay un veces que van a hablar de la coima Toledo no sé pero lo han traído como especialista coimólogo así ha gustado eso 9 de la mañana con 59 vámonos a la pausa heresa Nicolás Lúcar en exitosa la radio del puru recuerde estamos en los 95.5 de la FM usted nos ve por el canal 11 de Movistar 711 de Movistar HD canal 30 del Claro 510 del Claro HD 6.1 de la señal abierta 6.1 de la señal digital de DirecTV y canal 10 de Vezcabli 10 de la mañana en punto Ede Irme pausa comercial con Chuty Rodríguez y viene Nicolás Lúcar en exitosa